El día a día, mejorarlo. Hace un rato he estado hablando con unos alumnos y la conclusión, porque había un pequeño conflicto, la conclusión era que cada uno puede dar el primer paso para solucionar los problemas. Y hablando de las cosas que podemos hacer, hace poco nos ha llegado una carta del padre Patricio, que lo conocemos porque desde el centro, igual que de otros colegios de Fongirola y de mucha gente, están colaborando. En la carta, que se fundamenta en la lucha contra la pobreza, y tener un pensamiento para el resto de la gente, la gente que está peor que nosotros. Bueno, vamos a continuar el acto. Ahora, el alumnado de infantil, que están ya preparados y un poquito nerviosos, van a comenzar cantando una canción. ¡Gracias!